¡Hola! ¡Buenas! Otro día más, bueno el segundo día con The Night of Derriving. Voy a jugar un poquito más, a ver hasta dónde puedo llegar. Y nos habíamos quedado intentando salvar, a ver si carga, aquí. Intentando salvar, ¿cómo se llamaba? A Úrsula, el cuervo este. Vale, no me dejas salir de aquí, eso significa que la solución tiene que estar aquí. No sé si con el gancho, a ver el gancho con la antena. Sí, sí, va a ser esto. No. Demasiado lejos. Vale, pero la idea es esa. A ver. No, eso no era lo que yo quería. A ver, ¿cómo puedo hacer que se acerque el pájaro? No tiene que tener un gancho que se acerque. A ver, ¿qué podemos hacer? A lo mejor esta no es la solución. Pero yo creo que sí, tiene que ser esto. Tiene que ser esto. Tal vez puedo flirar la antena para escoger a la crow, pero no puedo llegar a la antena. Dice que está lejos. Puedo hablar con ella. Vale, que tenemos por aquí. Vale, que tenemos por aquí. ¿Qué? Hay una pequeña planta de frijos. Parece que el mousewood se salve de frijos. Máquina de venta, vale, hay que comprar. En principio. Caléndula del pantano, a ver. Bueno, tengo algo nuevo, caléntulas, y usándola aquí no creo, que más, que más, que más puedo hacer, tampoco, y el palo, el palo con el cuervo, tampoco, hay que atraerlo a lo mejor, pero con que, esta cosa es enorme, huele muy bonito, el signo dice, camino hacia el suamo, cuidado de los mosquitos, a ver las estatuas, y esto no creo, tampoco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, la emisora, no se me ocurre que tengo que hacer, un poco, un poco, un poco, ah, esto nada, no hay ningún botón para subir la antena más o algo así, y la bicicleta, a ver si sirve para algo, con el palo, con el palo, no se puede, no, y el clavo tampoco, no, 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 uff, pues no se me ocurre nada, uff, pues no se me ocurre nada, la antena, señal, la antena, Ah, nieve, a ver, ¿se puede hacer algo? Nieve. A ver, si uso el gancho, por ejemplo, con el emisor, con el cuervo tampoco. 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 Y por aquí. Y por aquí. Tengo que ayudarme. Esto parece una pequeña pasión de estrellas. Pero los musculos tienen que crecer un poco antes de que pueda despliegar el árbol. Entonces puedo investigar por qué es despliegue arriba. Pues tiene que ser algo, lo único, aparte de la flor. Vale, eso ya lo vi. No. El clavo. A stick won't help hit. A stick won't help. That will make it even. A stick won't. A stick won't. I'd better hold on to that. That will make it even. I'd better hold on. I'd better hold on to that. La moneda, no creo. La moneda, no creo. I'd better keep it. I'd better keep it. No. Maybe I can click the answer, but I can't reach. Maybe, but I can't. I can't get through here. There's a very deep pud. How cute, but it looks, it seems. It's a very deep pud. Pues no, no tengo ni idea de lo que hay que hacer. A ver. No sé, puede romper. Nada, no se puede. Parece que alguien solo pegó aparte el cilindro y las paredes. Esto es asombroso. Nada, ni se puede mojar. Ni con la nieve, tampoco. Ni con la nieve. Y el palo. Y esto tampoco. ¡Oh, Dios mío! Nada, pero no se puede coger el agua, ni mojar esto... Tiene que ser algo de comer. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí estamos! Es lo único que me faltaba por hacer. Ahora se acerca, ahora sí. Ahora sí. ¡Ah, por fin! No razón de agradecerle. ¡Guau! Él dijo que soy un héroe. Me gustaría llevarte a casa ahora, Úrsula. La ha metido dentro de la mochila. Vale. Mira, me sigue. Vale, vamos a seguir. Por ahí no, porque está inundado. Voy a ir a ver... Uy, antes decía que por aquí era lo de los enanos. ¿Qué es esto? Roca deforme con dibujos. ¿Qué tipo de estona es eso? Está firme, no hay idea de qué es. Vale. Vale, al menos aquí no hay muchas cosas donde que hacer. Vale. El tocón. El tocón. Parece que se ha carvedido cuatro openings en su truco. En su truco. No hay nada. Solo un truco. No hay nada en el truco. Pero he oído un sonido. El truco es un truco. Lo llorando y llorando. Es siempre suena como un truco. La música orgánica del viento. El sonido de la floresta. ¿Cómo llegué con eso? No me digas que soy un poeta, también. Poeta-magiciano Jerry Hazelnut. Uy, ¿y este? Tipo sospechoso. Nos hemos llegado. Nosotros serán la solución. Ok. Un hombre sospechoso. Vale. Ah, mira. La entrada del bosque ratón. Otra estatua. Otra estatua. No lo tabla. Tenadlo. ¿Vale? Todo conecta. Vale. Sí. Vale. No puedo cruzar el arroyo. Por aquí. Uy, ¿el sapo este quién es? Ah, y este es el... el cartero. ¿Qué dice la nota? Quarantin. Nuestro amigo Steinberg Wooddwarf ha venido a una enfermedad terrible. Él está grouchy y grumpy y en un muy malo mood. Y ahora él también está enfermo y llorando y llorando. No te preocupes. Hasta la cuarentina termina, vamos a campar en los bosques en el mar. Por lo que también estamos grouchy y grumpy y en un muy malo mood. La producción de juicio se descontinuada hasta que Steinberg se recupera. El azúcar y el lager, los verdaderos de hielo. Seguidamente desnudar. No hay más humo azul. Ay, a ver este. La rana. Vale, el cartero. ¿Plaeto, el mailman? Bueno, si estos pasos no se entrega hoy, voy a ser un viejo plato el hielo. Vale, otra cosa más por hacer. Bueno, voy a volver a... Ah, por aquí no. Acceso lo que hago. Acceso lo que hago. A ver este. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el corte? Vale, cajón. Otra estatua. He encontrado a tu nieve. Little Ursula? A crow attacked her. How is she? Tell me. She's fine. I chased off the crow. The feather shows me that you speak the truth. I thank you, Jerry. You are a true tree walker. That is what we call animals who help others in need. Good work, Jerry. I'm proud of you. Ah, it was nothing. No, no. No. Y eso. Logros. Reúne a la familia y sigue al conejo blanco. ¿Y qué más queda? Explora el cielo nocturno. Encuentra el rocío que brilla la luz del sol. He visto algo de estos en... Vale, pero ¿dónde estaba esto? No, aquí no. Por aquí. Aquí. Aquí no había rocío. Esta gota de aquí no es... Ay, pero ¿entonces hay que recogerla de alguna manera especial o qué? Aquí hay otra. Vale, el... Este... Este decía que no volvería hasta que el cuervo no se fuera. Hay posibilidades de que vuelvas a emitir pronto. Con todo el agua que cae en mi transmisión en el agua en el agua. No, no. Alguien me va a despedirar de mis contribuyentes de mi transmisión. ¿Qué? Pero tus fans... Ellos dicen que mis mentes sonidos. ¿Cómo explica a tus fans que estás perdiendo? Con un par de las. Porque todo es desfazado, ¿no? No, porque es muy triste. No, no. No puedes simplemente despedirar de eso. No, no. No me voy a despedirar de eso, como los jóvenes dicen estos días. No, para que me de despedirar, voy a tener que despedirar mi brazo, brazo y brazo. Vale. Hay que quitar la inundación. Ah, y esta... Claro, hasta que no descogele la bicicleta. Su paquete, vamos a ver. Este es el correo, a lo mejor si lo llevo yo. ¿Están tus paquetees y letras? No, pero estoy responsable por ellos. Pero ahora mi bicicleta se quedó aquí y no hay nada que puedo hacer sobre ello. Eso significa que no puedo dar el mail. Nunca he estado tan tarde en mi round. ¿Quién me gustaría distribuir el mail para ti? ¿Quién me gustaría hacer eso para mí? Claro, estaré corriendo a la mano todos los días. Oh, eso sería un gran ayuda. De hecho, puedo guardar una bicicleta. Sabes, mis pies deliciosos son mejores para ciclo, que para caminar en los bosques. No problema. Considera el mail que se enviara. Vale, a ver, ¿qué tengo? Son tres a cuatro. Vale, vamos a intentar a ver cómo era. Ahí como se... Ah, aquí. Vale, ella está esperando un paquete, el rosa, me parece. ¿Habéis visto, Plato? He estado esperando a un paquete de la superscorral. Oh, quizás debería haber dejado el tapado en lugar de estar aquí. Es solo... porque he... Este es de ella, ¿no? Una hoja de cobre. ¡Estoy rico! Y otro... la otra es para este. A ver... A ver... A ver... Sí. Especial delivery para Mr. Burrower. ¡Ah, mi primera letra fan! Deer Mr. Burrower, I am a long-time listener of your program. Intellectual control. Cheesecake. Yes! Fan letter. But what a fan. Uh, thanks for your delivery. Please take a small promotional gift. Take this wonderful mug and say with pride... I listen to Swamp Radio 103.6, uh, 5. Mole in the morning, mole at noon, and mole in the evening. Uh... Thanks. ¿Qué me ha dado? Ah, una taza. ¿Puedo llenarla de café ahora? Venga. One hot coffee. Vale, y ahora esta taza de café va para... Ver dónde era. Uy, otra vez el lagarto. Aquí. Para este... Otra vez el... Otra vez el... ¡Stop! ¡Ja! Estoy standing, es magia. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo... Venga, venga. He got away again. Si, le doy la taza... Uh, my coffee. Se ha enfriado. I'll give him some of my coffee. I'm awake. I'm so grateful to you. Take this. Una carta. Para ver tu colección, abre el inventario y haga clic en extras. Without you, I would have been late for work. All right. Me he devuelto la taza otra vez. En extras. Esto no. Principal, diario. Ah, extra. Aquí. Logros. Pues no sé dónde estará eso, me ha devuelto la taza, y se enfría, eso tiene que ser importante entonces, que esté caliente. ¡Ay, qué pesado! A ver, ¿la taza de café servirá para descongeler la bicicleta o está muy lejos? ¡Ah, ahí está! Un poco caliente... ¡Ah, el café dirá que no se me hacía mucho! ¡Es muy chịu! ¿Vamos a hablar de la taza? También todos ustedes van a hablar de que el café esté listo. ¡Quieres, siéntate! ¡Vamos a llenar la taza! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, este es este, vale. Este, este, este paquete, hay que dárselo a ver. Ah, ¿estás esperando por algo? ¿Un tip, tal vez? Somos maizos de la iglesia, no tenemos nada que simplemente darme. La letra parece que se adresa al señor Molina. No, 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 no. Bueno, si le traigo a este, no sé si llegará hasta aquí el café. Sí, sí llega. A ver, voy a probar con ese, que no esté frío. Un café caldo. ¿Qué tal? ¡Muy bien! Ah, vale Da igual que esté frío o caliente Vale, dice Dejarla abierta Ahora está abierta Pero está esta aquí Vale No, mi cofee es caliente Vale No, mi cofee es caliente ¡Gracias por ver! en un mal día, así que la barrera es para mantenerlo fuera de nuestra ciudad, y por eso solo puedo abrirlo en la caja que no está aquí. Hay que echar al pez gato para que abran las cruzas, y a lo mejor se vacía el agua que está estancada más arriba. El pez gato es genial, pero... El pez gato no va a ayudar. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? I was assigned to... We had a big... We even had to evacuate... That sounds... Well, so if I see one... Usually I have to even... Wow, the whole town of its... Any bird who could... I wonder... Wow... Any bird who could... A ver... ¿Dónde estaba la...? No. ¿Aquí? Tampoco. No. Ah, era aquí, era aquí... A ver, ¿este quién es? Okay, suspicious, go... escamas de pez vale, no hay nada más y las escamas que son no esto, con esto está bien vale, ¿y aquí qué? vale, vale nada más por aquí vale, si le doy la invitación, ¿dónde está el sello? no, es mi... y la invitación se la doy al cartero vale, necesito... supongo que un sobre y el sobre se le tengo que poner el sello este sobre no sirve nada, eso no sirve el sello el sello es de señor es de M calavera no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve una hoja de cobre una hoja de cobre no sirve 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 la no sirve no sirve Nada, nada nuevo. I mean, no one ever reads the Green One anyway... Weird stuff deckis... In Ditteraria, they didn't have Green Books at all ! Jonathan, you've never even been there ! Of course I have ! But, naturally, it was during a... ... reading tour... As you can see, young man, ¡Ah, nada! ¡Vale, este! ¡Vale, este! ¡Ay! ¿Quién será el último? La letra parece extraño. Es adresado al señor Molina. Es de M. Calavera, agente de viajes. ¿Dónde está ahora? Ahí está ahí. El sobre. A ver... Venga, puedo hablar con él. No, no me deja. ¿Y si directamente le doy la carta? No. Prometí a Plato que le daré... ¡Vale, pues como no sé quién es! ¡Vale! Ahora tengo un sobre. Puedo usar ese sobre. Para meter las invitaciones. Ahora la invitación está en la envidia. ¡Vale! Ahora... El... El sello... La... ¡Vale! La... 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 ¿Vale? La... 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 No... ¡Vale! No... ¿Cómo puedo pegarlo? No, I promised... Hello, Mr. Ch... Oh, it's the boy with the... Y esta gente ya no tendrá pegamento. Y esta gente ya no tendrá pegamento. Si le pongo la carta en el tuzón servirá. Vale, ya he repartido todas las cartas. A ver lo que dice el... Ah, y aquí está otra vez este. No, era más fácil. Vale, es por aquí. A ver si me da algo o... no sé. Pues nada, he repartido el correo y no ha pasado nada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El sobre hay que pegarlo y ponerle el sello y dárselo al cartero, pero antes... Hay que descongelar la bicicleta. ¿Qué más teníamos por hacer? Lo del enano que está enfermo. Sí, lo de atrapar el... ¿Cómo es? Es un... Bueno, el bicho verde que está por ahí. ¿Qué más tenemos? Los jardines, a ver... A ver, aquí... Dice que hay que encontrar otra forma de entrar. Por aquí. A ver... Atascada, a ver... La ramita... No. No. Yo voy a enamorader. Lo sé. Como emocionado. No, pues no sé. A ver, aquí habrá algo. Cuando se fue... No, no hay nada. No sé lo que... Vale. Vale, si ya lo habíamos visto. Ah, no se puede hablar. Ah, sí. Nada, no dice nada nuevo. Las gotas ya las tengo. El queso, el queso. Esto ya lo probé, me dijo que no. Eso se pertenece al héroe. Yo dije que eso funcionó bastante bien. Vale. Perfecto, con el clavo. Queso. ¿Para qué? ¿Las gotas? No. 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 Voy a grabar. Vale. ¿Para qué puede servir? Por ejemplo, el queso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Estoy standing on the shamrock! ¡Es magia! ¡Dame la fuerza! ¡Ay! ¡Puedo... ¡He salido de nuevo! Comunista, no sé si ha hablado otra vez. Siempre digo a la gente que las cras son lo mejor. ¡Bajajaja! Siempre digo... Nada, es lo mismo de antes. Ah, que más falta. No, aquí no. Vale, a ver... Se supone que lo tengo que atrapar. Y se va por el agujero ese que está ahí al fondo. Ah, las puestas necesitan... A ver, el queso... No. ¿Qué más? Esto tampoco, ¿no? Eso pertenece al Hedgehog, brother. No. No quiero poner nada. No. ¿Y la rama? Tampoco sirve para nada. El gancho... No. 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 No lo quiero hacer. No. 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 El guanyo... No. Hay que cobernar el hombre... No. ¡Nos he hecho nada confundido, Belice! ¡Se ha ido de nuevo! ¿Y la ventana? ¡Ah! ¡Al menos mientras pueda verme! ¡Ah! 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 La ventana debería ser suficiente. No. No, a este. No. No. Bueno, Lesslie, ¿sabes por qué? Por favor, tengo. No. 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 Pues yo le daré el café a todo el mundo que vea. A ver, ¿y el que está aquí? No. 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 Tampoco. No. ¿A quién le puedo dar un café? A cualquiera de estos. tengo un pequeño beso. Ah, este. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está el café? Later. ¿Perdón? ¿Cómo te pegaste eso? ¿Es que un problema? ¡Claro que es un problema! Real café es como agua como agua. Y tiene que... ¡Burn! ¡Scold! ¡Glaze! ¡Hot! ¡Oh, sí! ¡Eso es la forma! ¡Eso es nada más que agua de agua! ¡No café para mí! ¡Eso es verdad! ¡Eso es tan cansado! ¡Oh, algunas personas están tan pesadas! Bueno, entonces, voy a encontrar un camino para obtener café caliente. Un café caliente. ¡Eso es tan cansado! ¡Oh, no! ¡Eso es tan cansado! ¡Eso es tan cansado! ¡Eso es tan cansado! ¡Y ahora no lo quiere! ¡Eso es tan cansado! ¡No sé! ¡No! ¡No! No sé si habrá que darle otra cosa. Bueno, ahora sí le intento dar el café frío que dice. Pero dice que sí, cuando está frío dice que sí, cuando está caliente dice que no lo quiere. Que mejor por la noche. Sí, se está quedando dormido. Bueno, aquí hay una opción. Aquí hay una opción de vaciar la taza. Puede que haya que darle otra cosa distinta. Agua o zumo o algo. No creo que sí. No. Pero no. Parece que sí se lo toma. No. 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 Hmm I'd better be I'd better hold on I'm sure my mug is an all-purpose weapon but it won't help me here I'd love to throw in a rubber ducky I'd love to throw in a rubber ducky Agua no se puede recoger, no? No Ah, y por aquí no Ah, vuelve otra vez There you come He's gone again They smell, I like mushrooms a lot better Ugh No puedo recoger nieve, por ejemplo No puedo recogerlos Tampoco ¿Y con el palo? Tampoco 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 Ah, no sirve para nada Vale y la papelera Empty El grifo no creo No creo que el grifo sirve para esto No hay nada que necesito ser sacado de ahí Clase de violín Creo que lo he visto en el label de una de las actividades de relaxación de mamá No lo he visto Puedo ser sacado de la música ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¿Y esto? ¡Ah, ahí estamos! ¡Ah, me faltaba esto! ¡Con esto! Ahora seguramente podré tapar el agujero este. Puede ser. ¡Vale! ¡Ahí, el túnel está cerrado! ¡Vale, a ver! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy standing on the shamrock! ¡Es magia! ¡Me da strength! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Puedo hacer lo que me gusta aquí! ¡A ver! ¡Yo vine por aquí! ¡No! ¡Ahí está! ¡Agui! 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 ¡Si quieren terminar la barca esta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué ha hecho para ti? Oh, uh, I didn't mean to do that. Um, I'm sorry. Didn't mean to? That was negligent vandalism. You'll have to be cobalt cobalt. Actually, I was just here about the stolen stuff. Oh, well, that's me cue. Till we never meet again, you snoop. And he's gone. This is starting to get frustrating. Has a green hat really gone? Oh, what a relief. It looks kind of sad when it's so empty. I was just trying to catch the thief. But I didn't want this to happen. It was a nice little house. Well, pumpkin. Pumpkin house. The spoon and the silvery lump have probably stolen too. Anyway, Inspector Hazelndot has secured the stolen goods. A ver qué hay por aquí. Vale, me han dado cuchara de plata con azúcar y cobalto. Venga, ahora sí. It's over. The green hat is gone. Ah, I am so relieved. Dad was right after all. He was living in the pumpkin with the chimney the whole time. I'd wondered to know that. Ah, and you'll have our tools. Come on, brother. We better get to work. The leaf boat for Spitzweg is ready. Ready to put to sea. And how do we get it to Mr. Spitzweg? Just give it a little push. Oh, but... Don't worry. The cold water brook will take the boat to the catfish barrier. Where Spitzweg is already waiting. There. We still have a lot to do. We need to get back to work. We still have to renovate an antique cabinet for our neighbour. Ah, that'll be fun. Oh, I love furniture. But make sure you don't sand too deep this time. Yeah, yeah. Vale. Ahora vamos a ir a ver... A la musaraña esta. Oh, excelente. El barco está aquí. En todas mis viajes durante los años, he realized de nuevo y de nuevo que puedes encontrar gente amable no importa dónde vas. Just as long as you never give up, and always travel with an open heart. I should write that down. It sounds like a motto for my journey. Now I can finally put out to sea. Weigh anchor. Set the sail. Man the oars. Aye, aye, sir. Uh... oars? Oars! We had better not set out brotherless. Water is much too unpredictable. You can't rely on chance to take your way on to go. And, to be sure, your ship doesn't try to leave without you when you go ashore. You also need an anchor. But as long as the catfish is swimming outside the barrier, we can't even think about setting off. The world offers enough adventure. We don't need to go looking for trouble, you know. So we can't set sail until we've got an anchor and a rudder, and the brook here is free of loitering catfish, right? Yes, and then our great journey will begin. Hmm, or so we hope. Vale, a ver. El ancla. La rama. El ancla. La rama. No. Y este, el gancho, sirve como ancla. Si. El ancla. Ahora, todo lo que necesitamos es una rudder. Pero, mientras que el catfish esté swimming fuera de la barriera, no podemos pensar ni siquiera de empezar. Pero, una vez que lo he hecho, empezamos, ¿verdad? Si. Y luego, nuestra gran viaje va a comenzar. Hmm, o sea, esperamos. A ver... Las escamas con la ranita... No. No sé. No sé. ¿Qué puede servir como timón? ¿La cuchara? ¿La cuchara? No, creo. Buena idea. ¿Si? Si. Eso es exactamente lo que necesitamos. Un excelente hermano. Pero, mientras que el catfish esté swimming fuera de la barriera, no podemos pensar ni siquiera de empezar. Pero, una vez que lo hicimos, nos empezamos, ¿verdad? Si. Y luego, nuestra gran viaje va a comenzar. Hmm. O sea, esperamos. ¿Vale, no puedes subir? No, no puedes subir. No, no puedes subir. De hecho, me dice que puedo viajar con ellos, pero parece que... Vale, pero el café no lo quiere. No, 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 no. No, 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 no. Creo, a ver. A ver, ahora si esto funciona. No, 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 no. Siempre dice lo mismo, ¿no? No, no. Si solo no hubiera tomado esos cambios extra. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y el cobalto tampoco. Y las escamas tampoco. Y directamente las gotas. Ay, va a hacer algo. No era en el café. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿Quién sería el Capitán? ¡Hazte! ¿Quién salió hacia la broca? ¡Oh no! No él de nuevo. El Capitán. Debe de 400 mil. ¿Tú tú has 230? ¿Como es el Capitán? ¡No! Sí. ¡El Capitán, delante y dárte jugada! Mi traje de casita, Peña, siempre dice esa. El Capitán, a mi punto de beautifully pagar 400 mil. No suena a mi caña sin pagar. ¡Oh! ¡No! ¡Piratas del Sur! ¡Ah! Los niños serán niños. ¿Sabes? Nosotros usamos preparar ya подобios. Pero, como un adulto, las cosas como estas rotas de tu cara. Pero, tal vez en este momento, debes perderte tu paciencia. Y mostrarte a ese pequeño monstruo que es el boss. Monstruo? Un pequeño humbret es una monstruo. Los niños deberían trabajar eso entre ellos. Solo mirar. Oh, ríver piratas. Qué drogues. Tengo que pensar de algo. Tengo que pensar de algo, de nuevo. Vale, a ver. Esto no creo que... Ania, vamos a hablar con ella. Es esta. Creo que es esta, ¿no? La del café. Sí, es esta. Vale, pero no hay nada nuevo. Vale, esto ya lo hemos visto. ¿Y el cobalto? Vamos a probar otra vez. O el queso. O el queso. No me ayudará aquí. ¿Y las clases de violín? Un pedazo de papel no me ayudará aquí. No. ¿Qué más? ¿Las escamas de pez? Tampoco. A ver, si le hablo, a lo mejor me da una pista. No, no me da ninguna pista. Ay, ¿qué más? No, ya se lo he dado todo. Esto es lo mismo de antes. Es que me da la pista de Anya, pero ella no me dice nada nuevo. A ver. Si le doy, no sé, el queso o el café, a lo mejor se duerme o algo. Bienvenidos de nuevo. A ver, el café. No. No. El cobalto. No creo que la goto directamente. Tampoco. Las escamas. Ay, mira. Interesante. El viejo Uli le hubiera dado, por favor. Pero no, no le ha hecho nada. Las clases, las clases de violín. También se lo ha dado. Qué increíble idea. Qué increíble idea. ¿Es? Sí. Es perfecto para Little Humphurt. Entonces, él puede jugar violín junto con Plato. No, no sé, le diré sobre ello. No, no sé. No, no sé. No sé. No sé. El viejo Uli le hubiera dado y le hubiera dado a ti. No importa lo que ha dicho, no es verdad. Él es un mento. Mento, le digo. ¿Pero? Pero su brocheta se ve muy promiscuente. Él incluso dice que es solo un par de pasos para la fama y un gran audiencia. Espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice eso? Es dice que el famoso Maxim Moussico está en Moussero para enseñar solo un aprendizaje elegido, educado a tocar el instrumento más difícil de aprender en el mundo. Solo un? Es dice aquí que el aprendizaje debe ser especialmente talentoso. Bueno, yo soy talentoso y inteligente. Yo soy inteligente y inteligente. ¿Ves? Jerry fue correcto. Humbert, tu pequeño hooligan. Tú eres exactamente la verdadera Moussica para esto. Claro. Voy a ser un rockstar. Puedes pasar, tu viejo weasel. No tengo tiempo para ti ahora. The next time you see me, it will be on the cover of an album. Or on stage somewhere, if you can afford the tickets that is. ¿Right, Anya? Of course, you little rascal. Well done, Jerry. You've got the makings of a true tree walker. Now we can float on down the block. Vale, sigamos. Ahora ya nos deja pasar. A ver. Thank you very much, my young friend. That was a really excellent start to my great adventure. And it started here by the humble cold water brook. Now I'm off for the big river. And then out to the open sea. But what about all the crows hanging around there? Oh, you're right. I'll need to be on my guard. If all else fails, I'll simply blow some of my exotic Indian pepper right into the crow's beak. Pepper? Yes, go ahead and take some by way of thanks. The Indian pepper serves many purposes. You can even season your food with it. You don't say. Vale, tengo pimienta. Pimienta blanca. ¿Para qué? Thank you very much. That was a... And it's now. That doesn't need any speck. Para los champiñones? No, creo. That doesn't need any... That doesn't need any... No. That way. That way. Pimienta blanca. Para qué. That doesn't need any... No. 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 Ah, este sitio es nuevo. el grito William vale vale lo voy a grabar y lo voy a dejar voy a dejar